Llantas convertidas en sillones, diseños lúdicos y hasta juegos infantiles hechos de neumáticos son los que decoran este espacio que según los vecinos era un área verde abandonada en la Ciudadela Los Naranjos. Elvia Aguirre es la propietaria de todo lo colocado en este parque. Gracias a la pandemia pudo enseñarle a sus vecinos a mantener sus áreas verdes limpias y protegidas. A buscar llantas y las plantas pues ya como les estaba contando, las plantas son venidas de Machala, de Guaquillas y hasta de Santa Rosa me iba a comprar los viveros. Al Guabo vine traiendo de Guayaquil cuando me fui, más allá casi de entrada a la Milagro, también me fui a buscar plantas para traer para acá a sembrar. Las llantas igual, las llantas he traído de Guaquillas, de Machala, del Guabo, de aquí mismo he buscado llantas por todo lado para construir este parque. Lo importante es que lo hice sin apoyo de nadie, de las autoridades, pues ni nada. Apoyo así de Dios, el único de Dios, mis hijos y mi esposa. Con actitud positiva, Elvia contó a las cámaras de pasaje noticias que el parque econeumático para ella y su familia es un sueño hecho realidad. Bueno, para mí es algo lindo, para mí yo me siento muy feliz, muy contento. Primeramente para los niños, yo tengo tres nietos y yo verlos aquí a mis nietos, es como que es un sueño realidad. Este es un deporte, así mis hijos me dicen, mamá no haga ya, dice que es lo que les pasa. No, yo no les hago caso a mis hijos, sigo trabajando y sigo haciendo y así seguiré hasta que Dios lo diga. Es así que enmarcados en un cerramiento de palos y cañas están los animales y figuras hechas con llantas. De ahí que la vecina de Los Naranjos aporta a una sana convivencia de los vecinos y en ocasiones de turistas. A todas las personas de aquí del Cantón Pasaje y de toda la provincia que vengan a disfrutar, a caminar, a sentarse un rato. Pueden venirse a tomar un té, pueden venir a hacer una parrillada, pueden venir a hacer unas empanadas aquí, juntarse entre la familia, siempre y cuando que se mantenga limpio el orden, siempre y cuando es lo único que pido. La gestora del arreglo manifestó que su intención es evidenciar en los vecinos de pasaje que no solo las autoridades pueden atender los espacios abandonados, sino que unidos y con trabajo familiar pueden crear espacios atractivos.